Bueno, lo primero que me preguntaba sobre cuál era mi meta, yo creo que independientemente de lo de los goles, mi objetivo y la meta que me marqué al llegar aquí es entrar a Lilla y obviamente pelear por el campeonato. Y sobre lo segundo, sobre qué sentí al marcarle a la América, obviamente cuando le anoté el gol fueron sentimientos encontrados porque obviamente fue la institución en la que inicié, la que me abrió las puertas. Y bueno, te digo, fueron muchas cosas por las que pasaron en mi cabeza, pero independientemente de eso, feliz de haber marcado. Yo creo que León tiene todas las capacidades para disputar el partido contra Tigres, yo creo que línea por línea somos fuertes y como dices, Tigres no ha empezado bien el torneo, le ha costado un poquito. Y nada, yo creo que aprovechar de ahí, ¿no? El equipo que tenga menos errores y el que los tenga y los aproveche, yo creo que se va a llevar los partidos, pero de ahí en fuera yo creo que nosotros también hemos demostrado una mejoría. Después de Santos agarramos confianza y ahora con América que creo que dimos un partido muy bueno, de ahí estamos agarrando confianza para encarar el juego contra Tigres. Sí. Gracias.